¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal es el caso que ya al rato iremos con Luis Castillo para que nos platique bien el partido de Dorados de Sinaloa contra Correcaminos. Pero lo que es una realidad, Gerardo, es que la Liga MX, yo no sé por qué traes este afán, y te lo digo con todo respeto desde el lunes, de ponerle como un acento de que todo arranca mal, de que todo arranca de forma errónea. ¿O arranca bien que te pongan el fan ID opcional? Es que les ganó. O eso no es, ¿no? Bueno, tiene que venir un proceso, y este proceso que se tiene que generar se va a dar. No, 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 las copas del mundo, a ver, en las copas del mundo no hay un proceso, a ver, vamos a jugar la fase de grupo sin fan ID, y vamos a jugar los coctados de final ya con fan ID, no mames, Enrique. Lo que quieren es evitar que, como no les ha funcionado todavía el sistemita, tenga esa luz aficionado. Pues que pongan un sistema caro, a ver, no ponen detectores de metales, no saben quiénes son los aficionados, no hay detección de nada en los estadios, puedes entrar con cuchillos, puedes entrar con pistolas, ahí está el América Pumas, puedes entrar con muchas cosas, van a ser el fan ID, vino la masacre en Querétaro, fue hace casi un año, hace casi un año. Dijeron que a la siguiente semana iba a estar el fan ID, ha pasado ya un mundial de fútbol, ya Messi levantó la copa del mundo, ya Cristiano Ronaldo no juega en Inglaterra, ya te salió pelo, o sea, ha pasado tantas cosas. Lo último no creo que haya sucedido, lo saludo con mucho gusto. El problema no es el fan ID, ni que se tenga que implementar, porque se tiene que implementar evidentemente, el problema es que justo han anunciado tantas veces que ya va a funcionar, que ya tiene que estar, ese es el gran problema, o sea, hablar antes de ejecutar, o sea, primero hay que hacer la planeación, primero hay que comenzar a ejecutar, y luego ya. Claro, y probar los sistemas, porque dice el América, es que no les funciona el sistemita, pues que lo hayan probado antes y después lo alucinan, a ver, la jornada 3, punto, vámonos. Es que a mí me llama la atención, te voy a decir en dónde, Gerardo, en donde te vuelves a atorar con el tema de y están más preocupados por la MLS. Están más preocupados por eso. A ver, Gerardo, tú sabes que ese es el futuro cantado. Está bien. Y eso está de trabajo. Qué bueno que lo trabaje. Tú fuiste de los primeros periodistas que lo informó y lo reportó. México se va a liar y se va a fusionar con la MLS. Pues estamos en ese camino. Para liar y para fusionarse. Esa va a ser la transformación de nuestro fútbol. Para aliarse y para fusionarse con la Mayor League Soccer tienes que tener sistemas de seguridad en los estadios. Este país es una monserga en seguridad en los estadios y no han trabajado en nada. Y vivan a trabajar. En Estados Unidos no tienen fan ID. Y no han trabajado, Gerardo. No, no tienen fan ID, pero tienen detectores de metales en todos los estadios. Tienen vigilancia de primera categoría y nos ha constado en miles de partidos que hemos estado en Estados Unidos. De Mayor League Soccer, de la U.S. Soccer y de la Selección Nacional Mexicana. Un conatito de bronca. Y cómo son controlados y son sacados del estadio. Bueno, van dos semanas consecutivas que en el Sofi Stadium de la NFL. No sé, eso es problema de la NFL. Dos semanas consecutivas. A ver, la NFL. Le dan una horrenda de madrata. Pero una parte de los zaparranchos, ¿eh? Problema de la NFL como lo de Damar Hamlin, como la brutalidad y como esa masacre física que tiene la NFL. Es problema de la doble moral de la NFL. Estoy hablando de fútbol. Y estoy hablando de lo que está sucediendo en la Mayor League Soccer y lo que sucede con U.S. Soccer. Y lo que sucede con México. Y en México pasan, y yo lo he visto. ¿Pero qué sucede en U.S. Soccer? A ver, no deja pasar en el estadio azteca. Ya le vas a rendir un homenaje cuando ve el primer escándalo que traen y ya Gio Reina. Resulta que la familia de la que sacó el video. Ah, no, porque Berháter le patió la parte pública de su esposa. A ver, que lo metan a la cárcel. Ya lo corrieron. No como en México que tenemos a un jugador que asesinó a varias personas con su coche y que lo dejan jugar en la liga. Y a un señor que tuvo que se quede feminicidio y lo dejan jugar en la liga. No, ahí sí toman decisiones, ¿eh? Si quieres, entramos al tema de lo de Romario, digo, lo de Renato y lo del señor este que asesinó en Torreón. Gente, ¿eh? Yo, Malik. Si quieres, entramos. Como en la liga se hicieron idiotas porque en la liga no toman una decisión. Está bien. A ver, a Greg Berhalter ayer. Ya se desviaron. La comprobación, no, espérame. La comprobación de lo de que le pegó a la esposa de Gio Reina y lo han corrido de inmediato. El NFL, está un señor muriéndose en el hospital y todavía están pensando si se reanuda el partido. O sea, nada de las estupideces que hace el NFL. Pero bueno, si quieres seguimos hablando del NFL, ¿eh? Y de tu gran liga MX. Es que te veo como con ganas de repartir. O sea, de no dar cuenta, aquí el fondo real de esto es, hay una línea de trabajo. Sí, sí hay una línea de trabajo. La línea de trabajo es, vamos a funcionarnos con todos los beneficios que requieren. A la mexicana, claro. A la mexicana. Vamos a hacerlo a la mexicana. ¿Cómo es a la mexicana? Vamos a poner el Fan ID. ¿Cuándo? No sé, tú ya di que vas a hacer el Fan ID. ¿No? Para quedar bien con todos. Para que la opinión pública no esté jodiendo. Para que los aficionados, según ellos, se sientan tranquilos. Perdóname, en el estadio Azteca, los últimos partidos de la temporada, en América Toluca, vimos en la entrada principal cómo entraban señoras que les quitaran el biberón, pero sí podían entrar tipos que traían navajas entre las suelas de los zapatos. De acuerdo. Y no solamente ha pasado... Y es el último partido en el estadio Azteca. No solamente ha pasado el torneo anterior. O sea, es un trabajo de seguridad que se necesita desde hace mucho. Pero a ver... Pero si sale la estupidez, como el gran demagogo y el abogado de la presidencia de la Liga MX, que Enrique Vea, diciendo... Sí, pero en la NFL también se agarra una chingadazo en el sofá y el estadio. ¿Y qué tiene que ver eso? No, solamente... Creo que lo que me hacen, además, sí hay que defender el tema de Vicky Larriola, es poner los contextos. Porque de pronto es que en Estados Unidos qué perfectos son y no, ni de cerca. No, tú lo pusiste. Es que en Estados Unidos qué bien trabajan. Es que las federaciones y ver el escándalo que traen. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Pero en Estados Unidos hay tres escándalos ahorita, mayúsculos también. Está bueno. No digas. Problema de aquí. Unido la Youth Soccer, ¿eh? A ver, problema de aquí. Porque lo de Berger, vamos a ver, ¿eh? Pero insisto, se están desviando del tema y empiezan a agarrar... Uno empieza a agarrar lo que hace mal a la Liga MX y el otro empieza a agarrar lo que hace mal en Estados Unidos y se empiezan a mezclar todo y empiezan a confundirlos. Esa es la realidad. Porque yo los escucho y me confunden. Ya me imagino a la gente que está con nosotros. Estamos hablando del FANID y de la necesidad de asegurarle al aficionado que va a los estadios que si pasa algo, porque el FANID no va a evitar que se agarren a chingadatos, ¿eh? Eso se los aseguro. Pero que si pasa algo, van a saber quién fue y vas a poder detectar, ¿no? A quién puedes acusar incluso si pasa algo muy grave. Ese es el fondo del FANID. No es evitar la violencia. La Liga MX no está para evitar la violencia en México. La Liga MX no está para educar a los aficionados en México. La educación viene desde la casa. La cuestión de la violencia tiene que ver con las autoridades, no con la Liga MX. Uy, ya pareces, ya pareces, Carlos Albert. No, no, pero a ver, lo que sí tiene que hacer es acceder... Es que yo creo que es multifactorial. La Liga MX es la obligación de poner sistemas... De acuerdo, ya sé que la Liga MX no es la policía. Tiene que tratar de reducir el riesgo, en eso estoy de acuerdo. Escucha, escucha dos segundos. Tú estás entendiendo que el FANID no va a evitar la violencia. No, no, a ver. No, 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 no. Gracias.